Cantabria, y en especial la ciudad de Santander, atrae a estudiantes nacionales e internacionales. ¿Quieres saber por qué? Hoy los motivos que hacen de Cantabria tu mejor destino para vivir y estudiar. Esta comunidad autónoma está situada en el norte de la península, a orilla del mar Cantábrico, con un clima oceánico, templado y húmedo. Disfruta de sus maravillosas playas, sus paisajes increíbles y sus pueblos pesqueros o de interior. Destaca el Parque Nacional de los Picos de Europa, con sus hermosos paisajes y rutas de senderismo, y las playas salvajes en Costa Quebrada, Poyambre o la península de la Magdalena en Santander. Y tampoco podrás perderte el casco histórico de Bárcena Mayor, la ciudad de Santander o comillas, y el capricho de Gaudí. Parte de su larga historia y rica cultura la podrás disfrutar en sus museos, como el Museo de Prehistoria y Arqueología o el Museo Etnográfico de Cantabria. Si eres un fan de la comida como yo, estás de suerte. Algunos de los platos típicos que deberás probar de la gastronomía cántabra son sus quesos, el cocido montañés y los postres pasiegos. Un dato a considerar, el coste de vida es más barato que en otras ciudades europeas como Madrid. Además, está muy bien conectado. Muevete por España y Europa fácilmente. Cantabria es para los estudiantes internacionales un referente cultural y universitario de excelencia. Ahora te voy a contar lo más importante de la Universidad de Cantabria, pero te dejo un link con contenido exclusivo y detallado de esta universidad. Esta universidad tiene 15 centros distribuidos en tres campus, uno en Santander, otro en comillas y un tercero en Torre la Vega. Cuenta con 2.000 plazas y 30 grados, destacando el grado en Ingeniería Civil, Logopedia y Fisioterapia. Sin olvidarnos del deporte, esta universidad cuenta con un centro deportivo propio, con actividades y competiciones universitarias. Además, podrás disfrutar de los deportes de nieve en el Valle de Campó. En definitiva, ya sabes por qué Cantabria es un excelente entorno para transformar tu futuro. ¿Quieres vivir en Santander y estudiar en una de nuestras universidades asociadas? Ven con Estudia en España, somos tu trampolín para estudiar en Cantabria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Seguimos con este tema en TikTok e Instagram. Te esperamos. ¡Adiós!